No se reían, po weón. Chiquillo, el disfraz era de mono, weón. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy disfrazado así? Yo no voy a hacer esta sección así. ¿Por qué no pudieron conseguir un disfraz de mono? Porque no hay presupuesto. No voy a hacer esta weón. Consígame un mono, algo. O mejor, ponme acá una cara de mono en postproducción. ¿Puede ser? Yo no voy a hacer esta weón. Chao. No, voy a cambiar de ropa, voy a salir normal. No, se pasaron, weón. Consígame el disfraz decente, weón. Como ven, somos un canal muy pobre en producción, pero muy rico en información. Hoy no solo les voy a enseñar a hacer el mejor cola de mono, sino que además les vamos a contar cuáles son las tres teorías que rodean al extraño nombre de este ponche navideño que yo, siendo las 10 de la mañana, voy a empezar a tomar. ¡Oh, está fuerte! Manos a la obra. Esta receta de cola de mono realmente es facilísima. Lo primero que tienes que hacer es poner un litro de leche en una olla. En esta olla vamos a poner a fuego medio, bajito, para que se vaya infusionando, como si estuviéramos haciendo un té. Una serie de cosas que te voy a explicar a continuación. La primera es media taza de azúcar, puede ser azúcar rubia, azúcar morena, incluso blanca, si no tienes ninguna de las dos. Lo otro que necesita esta infusión, esta leche infusionada, es cáscara de naranja, que la vas a sacar así con un pelador, solo la parte de color naranja y no la parte blanca. Con tres o cuatro estamos de sobra. Además de eso, tiene un aliño la cola de mono, un aliño que tiene que ver con esas típicas especias como de navidad. Esas especias son el clavo y la canela por un lado y la nuez moscada por otro. En general puedes conseguir estas tres especias, estos tres aliños ya molidos en cualquier supermercado, pero yo te recomiendo muchísimo usarlos enteros y molerlos tú mismo en tu casa. La nuez moscada se puede rallar, por lo tanto es muy fácil, solo necesitas un rallador y lo vamos a hacer a continuación sobre la leche. Le puse como casi media nuez moscada o un tercio de una nuez moscada grande. El olor que suelta esto cuando está recién rallada no tiene ni punto de comparación con la que tú puedes comprar ya molida, por lo tanto te recomiendo mucho que la uses así. Lo mismo te decía con el clavo y la canela, pero en este caso vamos a usar algo que yo sé que muchos de ustedes ya tienen en sus casas porque muchos ya están tomando café molido que mueles en tu propia casa, por lo tanto muchos de ustedes tienen un molinillo. En caso de que no tengas este molinillo, acuérdate, puedes encontrar la canela en polvo y el clavo en polvo. Sin embargo, si la mueles en tu propia casa queda mucho mejor. Un molinillo de café, cualquiera, cualquier molinillo de café, te sirve para poner en vez de café, canela rota así con las manos o medio cortada con un cuchillo si tú quisieras, unas tres partes de canela por una de clavo. Yo voy a poner dos ramas enteras de canela y voy a poner un 25% de la canela en clavo de olor. Por ahí. Moler hasta que quede completamente hecho un polvo fino. Así, así de fino, mirá. Como si fuera café en polvo. De esta mezcla vamos a poner como la punta de una cucharada sopera o como una cucharadita de café, más o menos. Recuerda que es súper invasivo el olor y el sabor, por lo tanto, poquito. Esto de acá, guárdalo, porque te va a servir para hacer, por ejemplo, comida india. Es una de las mezclas de especias que más se usan en las comidas más orientales. ¿Qué más? Ya tiene la nuez moscada, ya tiene la canela y el clavo. Falta ponerle café. Usa el café que más te guste. Yo te recomiendo, por supuesto, usar café molido. Si no, compra café molido en grano, del que se usa para las cafeteras y después se descarta, ¿verdad? O en el peor de los casos, usa café instantáneo, el típico de toda la vida. Y ese se disuelve en la leche, no es necesario colarlo tanto después, pero si usas café como el que estoy usando yo, vas a tener que colarlo muy meticulosamente al final. Vamos a ponerle una cucharada y media y vamos a ver si le falta un poco después. Y con esto, con estas cuatro cosas que le pusimos, vamos a poner fuego y vamos a dejar que se vaya infusionando hasta que rompa el primer hervor y ahí lo vamos a apagar inmediatamente. Y ahora con esos aliños puestos, más una cucharada más o menos de esencia de vainilla, alguna de buena calidad, por favor, vamos a prender el fuego y esperar a que rompa un hervor a fuego medio-bajo. En ese momento lo vamos a apagar porque con eso ya se va a ver infusionado. Ya está listo, los olores son exquisitos. Todas las especies que le pusimos, el vapor de la leche, hirvió, rompió el hervor solamente y la apagué al tiro. ¿Por qué? Porque no necesita hervir, le va a salir la nata a la leche, no es necesario eso, solamente necesitamos infusionar. ¿Qué falta ahora? Agregarle los últimos dos ingredientes, que es el aguardiente, en este caso lo vamos a mezclar con un poquito de pisco, y la leche condensada, pero ellos se agregan en frío, por lo tanto tenemos que enfriar esto. Y antes de enfriarlo, vamos a colarlo, pero colarlo muy muy bien porque tiene el café molido, que hay que eliminarlo, la nuez moscada, que puede haber algunos pedacitos un poco más gruesos, está la canela, está una serie de cosas que necesitamos colar muy bien. ¿Cómo hacerlo? En un bowl, con un colador, pero además del colador, te propongo que le pongas un paño, un paño limpio. Este es de un saco harinero, sirve perfecto. Y ahora, que traigo acá, un baño maría invertido, porque quiero enfriar esto. ¿Qué es un baño maría invertido? Es una fuente grande, con otra fuente más chica, en la fuente grande le pones agua con hielo, y tienes este lugar donde se va a enfriar mucho más rápido el cola de mono. El proceso de colado se va a demorar unos 3 o 4 minutos, porque el paño no permite que pase casi nada, por lo tanto el líquido va cayendo muy de a poco. Te recomiendo ayudarlo con una cuchara revolviendo, o bien ya, cuando quede poquito, agarrar el paño y estrujarlo, sin apretarlo demasiado, para que no pase ninguna de las partículas que no queremos. Y esto ya está. ¿Qué nos queda ahora? Enfriar en el baño maría. Y tener unos minutos de paciencia. En 10 minutos esto va a estar a la temperatura correcta, como para poder poner los últimos dos ingredientes. Bien, ya pasaron 10 minutos, esto ya está bastante más frío. En este momento vamos a poner una taza, y no más, de aguardiente mezclada con pisco. Puede ser solo aguardiente, pero creo que la mezcla 70% aguardiente, 30% pisco, hace que quede un poquito mejor la cola de mono. Y vamos a ponerle esta cosa que nos fascina a todos, que se llama leche condensada, y que va a terminar de endulzar la cola de mono, pero la vamos a ir poniendo poco a poco, revolviendo y probando. Cuando esté el dulzor que nos gusta, hasta ahí nomás lo dejamos. Por ahí llevamos unas 3 cucharadas, voy a revolver bien para que se integre. Con la leche, el café y las especias, vamos a probar. Aguanta una cucharada más. Y yo creo que por ahí ya lo tenemos. Cuchara limpia. Probamos de nuevo. Ahí sí, le puse un restito más de aguardiente, porque no me pasaba eso que tiene que pasar con la cola de mono, que es que te duela un poquito al pasar por la garganta, tiene que ser más o menos fuerte. Esto está listo, está a una temperatura muy agradable, no está fría fría, pero ya está templada, por lo tanto ahora vamos a terminar de enfriarla en el refrigerador. Ponla en una botella, la más linda que tengas, lúcela. Mirá esta que tengo aquí yo. Este conchito a otra botella, no importa que se derrame un poco, limpias bien. A enfriar. Y en un par de horas, cuando esté muy muy fresca, la probamos y te cuento cómo quedó. Delicioso. Sabe a café con leche en primer lugar. A eso es lo primero que te recuerda. Y luego se empieza a sentir el aguardiente o el pisco, lo que le hayas puesto. Y las especias son una suerte como de culminación, que te deja el paladar y la nariz como contento. Es un ponche muy rico. Hazlo tal cual y vas a lucirte con toda tu familia. Hasta la próxima. Hay tres teorías según la Bio Bio. La primera es porque es café oscuro. La segunda, porque se vendía en botellas de anís del mono. Y la tercera, es porque mezclaron el apellido de Manuel Montt, este caballero de aquí, con un revólver marca Colt. Colt de Montt. Delicioso.